No sé qué pasó entre tú y yo, que no pudimos arreglar Siento que he vuelto a romperme por dentro Siento que he vuelto a romperme Siento que he vuelto a romperme por dentro Siento que he vuelto a romperme No sé qué pasó entre tú y yo No sé por qué ahora está mal, no te quiero preguntar Pienso que no fui al mejor para el amor Pero eso ya que manda, el pasado se deja atrás Sigue jodiendo este dolor Tiempo no voy a recuperar, no voy a volver atrás Por eso escribo esta canción No voy a poder más, siento que no voy a escapar No lo quiero saber, solo quiero saber Y lo que estoy haciendo no me sana ¿Y por qué? Y todas tus heridas yo ya me las murió No sé por qué No Sigo pensando en los dos juntos y en la relación Sigo pensando cuando estábamos los dos Sigo pensando si va mal tan solo era yo Tan solo era yo No sé por qué No sé por qué Esa cosa que no sabía Los dos nos retenía No, no, no No sé por qué Esa cosa que no sabía Ahora no sé pa' dónde voy ni a dónde vas Pensando que no te voy a ver nunca más Intentando sanar mi mente ya da igual Intentando sanar mi mente ya da igual No, no, no Mírame Estoy sentado aquí Mírame Estoy pensando en ti Mírame Yo no te voy a olvidar No sé qué va a pasar No sé Mírame No te voy a olvidar No sé Mírame No te voy a olvidar No sé qué va a pasar Mírame No sé qué pasó entre tú y yo No sé por qué ahora está mal No te quiero preguntar Pensé que no fui al mejor para el amor Pero eso ya que manda, el pasado se deja atrás Sigue jodiendo este dolor Tiempo no voy a recuperar, no voy a volver atrás Por eso escribo esta canción No voy a poder más, siento que no voy a acabar No se ha acabado el tiempo No se ha acabado el tiempo No voy a volver